...dijo a toda la comunidad rockera que se viniera a tomar la foto y que de paso nos dijeran algunas palabras sobre el candidato de sus sueños. En junio, Switch te presenta Los Rockeros y la Política. Y en nuestra portada, te retamos a que encuentres las cinco diferencias entre Jaguares y La Barranca. Además de fotorreportajes de Kiss y Pantera en México. Y siempre pensando en introducirte a lo más sofisticado del séptimo arte, te preparamos un artículo sobre... Vivis and Bucket, Recorre en América. Y te regalamos un pase para que los veas en el cine gratis. Además de las recomendaciones sobre lo mejor y lo peor de la nueva música en el mercado. Y por si fuera poco, come y conoce a tus artistas preferidos. Busca las bases. Enciende la luz entre tus oídos. Ya está la venta.